La reina de la noche, la diosa del bujú, yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda, con su baile demencial, cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca, y te dolerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca, ella te dirá, vive la vida loca.